no es lo mismo una casa de 50 metros de construcción que parezca de 100 a una casa de 100 metros que parezca de 50 como tampoco es lo mismo una muchacha de 40 que parezca de 20 a una de 20 que parezca de 40 hola soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción de casa aquí en república dominicana recuerden que puede dejar sus comentarios en nuestro canal de youtube y también pueden escribir ahora a nuestro whatsapp muy bien siempre me dicen calderón tengo un terreno el cual quiero desarrollar una casa de dos niveles en donde la casa tenga abajo sala comedor y arriba tres habitaciones pero solamente tengo un espacio de 10 por 5 para poder desarrollar esta casa esto muy importante porque una manera de enfrentar este tipo de proyectos es realmente definir el objetivo de la casa pequeña es hacer que se sientan grandes una cosa es cómo se ve la casa ok lo que tiene la casa tantos metros y otra cosa es lo que se percibe en la casa cuando uno entra que son dos cosas totalmente muy diferentes al entrar tenemos una percepción muy alejada de la realidad como pusimos el ejemplo el ejemplo ahorita que es más importante que parezca de 100 metros o que parezca de 50 lo mismo poníamos el ejemplo de la muchacha que es más importante una muchacha que parezca de 40 a que realmente tenga 20 de eso vamos a hablar hoy en este caso vamos a ver algunas de las medidas principales que debemos tomar en consideración y también algunos opciones de diseño que nos van a ayudar a hacer la casa en poco tener muy bien vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles van a ser nuestro linder normalmente si tenemos un terreno en este tamaño nosotros vamos a desarrollar la casa en el cual cuando son casas pequeñas podemos apoyarnos ok en el lindeo de un solo lado podemos ser una una podemos tener aquí un metro metro de un metro metro me a metro y medio de linderos ok de atrás atrás en la parte de atrás y en la parte del patio vamos a tener una diferencia no más de dos metros a eso con el tema de los linderos ahora con el tema de la casa en sí vamos a tener un concepto bien claro tenemos que tratar de abrir la casa lo más posible tanto en el primer piso ok la separación que deba tener esa esa primera fachada debe ser lo más pronunciado posible en este caso en este esquema tenemos un error porque en el proyecto solamente estamos abriendo la tercera parte y aquí debemos de abrir el total dejando en cada esquina ok una separación del tamaño de un blog van siguiendo aquí para que sirva como estructura en los cimientos y cuando vayamos a hacer los cimientos abajo pues tengan una anchura no más de 40 centímetros de este lado y 40 centímetros de este lado lo mismo va a pasar en la parte de atrás no ayuda mucho porque en estas esquinas que va a bajar todo el peso de la casa muy bien entonces cómo vamos a distribuir esos cinco menos luego de definir la entrada que luego definir por dónde vamos a entrar a partir de este punto de entrada tenemos que ver el ancho más pronunciado que podamos lograr de manera que la casa se perciba que no termine aquí ok sino que se perciba que termine o en la acera o en la calle de manera que la percepción humana nos va a definir no que tiene los 50 metros como normalmente sino que se va a sentir como que tiene 100 porque estamos aperturando el espacio entonces un espacio como tal todos sabemos que tiene un principio y un fin ok en una habitación el principio de la habitación es este ok pero cuando terminamos la habitación el ser humano va a percibir esta distancia ok porque se la está definiendo un muro que lo bloquea no sé si me voy a entender asimismo en el recorrido natural que va a tener una persona cuando entra a una casa desde el momento que se que se para en la puerta hasta que llega a la habitación a una de la habitación esa distancia esta distancia que se va a generar ahí es la percepción que le va a dar así mismo en una en una señora en una hobby dependiendo de la cantidad de canas que tenga de las arrugas del tamaño de las facciones no vamos a dar cuenta si tiene más años menos años le pongo un ejemplo solamente como un tema comparativo ok aquí mismo en la casa no va a pasar lo mismo entonces cuáles son las medidas que debemos asignar a eso esta altura que debe tener la casa y la vamos a plantear de 2.40 de manera que tengamos en la diferencia del dintel de construcción de 20 centímetros para un total de la casa de 2.60 me van siguiendo ok 2.60 muy bien en lo que tiene que ver con altura el ancho como dije ahorita lo vamos a tratar de tener que si tenemos 5 metros de ancho le vamos a dar 20 centímetros al muro y 20 centímetros más que lo que va a ser el ancho de un blog ok aquí vamos a tener un blog y ese ancho de un blog vamos a tener los 5 metros menos 40 y 40 vamos a tener un total de 5 de perdón de 4.60 ok 4.60 la el ancho que vamos a tener de esos 5 metros del blog al blog ok luego vamos a tomar en consideración la distribución de la planta ok en donde se hacemos un esquema rápido de los espacios como hacíamos en el vídeo pasado vamos a definir algunas medidas por ejemplo una medida importante aquí van a ser el tema de los baños y la habitación yo voy a subdividir el espacio en varias etapas aquí en la habitación en la habitación como tal de aquí aquí vamos a tener 3.20 la habitación en la parte del baño como es un baño que va a ser de diseño cuadrado vamos a tener 2.10 en la parte de la cocina del tope de la cocina vamos a tener 70 centímetros y ya para la sala vamos a tener 280 cada muro va a ser de 20 centímetros lo que son los que pertenecen a toda la periferia del muro o sea todos los muros que se encuentran alrededor de la casa que son los que van a aguantar la estructura alrededor lo vamos a hacer de 20 centímetros pero principalmente si queremos hacer una estructura mixta también podemos desarrollar las esquinas de 20 centímetros estas esquinas que tenemos que tenemos aquí de la casa que son los que van a recibir el peso de la casa y hacemos una viga de amarre y los estaremos que una esos puntos y ya por debajo de ahí las divisiones la podemos hacer en un sistema de drywall en acero carbonizado con plancha de fibro cemento como yo mencionaba en los otros vídeos entonces cuál va a ser el ancho de esas medidas en la habitación nosotros vamos a tener un ancho vamos a ver de 20 centímetros en los muros como yo ya había dicho y el ancho que nos va a quedar en el centro de esa habitación van a ser 20 centímetros menos 20 centímetros vamos a tener 4.60 ok 4.60 aquí entonces para la el gabetero le damos a 60 centímetros la cama el ancho de la cama como tal lo vamos a llevar de 2 metros a un 90 y el pasillo que nos quiere nos va a quedar de un metro a punto a 1.8 de esa manera vamos a distribuir para la puerta principal le vamos a dar un ancho de 90 centímetros a un metro en el ancho de la del baño y el pasillo vamos a hacerlo así completo el ancho vamos a hacerlo si pasamos una línea por aquí ok el ancho del clóset de los muros interiores lo vamos a tener de 10 centímetros el pasillo lo vamos a tener un metro y el baño lo vamos a tener de 2.10 ok ya el ancho de la sala base por el tema de diseño correspondiente al ancho de la habitación ok que vamos a tener los 460 porque estamos quitando 20 centímetros de cada lado en este caso del muro vamos a ampliar el muro completo hasta aquí ok para tener el control de la visual entonces si se fijan con el tema de las alturas la casa como tal debe tener de piso a piso terminado 260 ahora el ancho del entrepiso que normalmente va a ser como por aquí lo vamos a mantener en 2.15 centímetros si una losa de concreto no más de ahí a muchas veces lo podemos llevar a punto 12 centímetros si los muros interiores lo tenemos en concreto si lo vamos a tener en vuelo pues entonces lo vamos en vuelo no en aportica ventura lo vamos a tener 15 entonces con el tema de las esquinas que son sumamente importantes nos ayudan mucho a nosotros en el diseño a poder agrandar la percepción del espacio si se fijan en esta casa que es de una forma rectangular este tema de las esquinas aquí nos ayuda a agrandar el ángulo si lo vemos en planta en vez de la visión normal de la casa mantiense hasta aquí ok si abrimos las esquinas como se ven en este ejemplo se dan cuenta aquí pues entonces esa percepción que estamos buscando va a cambiar desde la parte verde ok va a cambiar un poquito más le vamos a sumar 20 grados entonces ya el site cambia esto va tanto para las habitaciones ok como para la sala entonces este tipo de decisiones de diseño es que ayudan a que el apartamento se perciba más grande entonces es más importante que se perciba más grande a que físicamente sea más grande porque eso es lo que nos genera a nosotros una decisión de compran el cliente una decisión de alquiler de un cliente una decisión de operación entonces entonces estos tipos de apartamentos aunque sean pequeños pues no están no están costando muchísimo menos para construir porque sencillamente tienen sencillamente tienen menos cantidad de materiales porque estamos dando de 50 metros ok pero también para el cliente pues se ve mucho más beneficioso porque sienten que está comprando uno de 100 aunque realmente no sé no no sea así porque los problemas están definidos sino que se siente así son apartamentos que se sienten más frescos son apartamentos que se sienten más holgados son apartamentos que nos ayudan a nosotros a poder ganar más dinero en la compra o en la venta entonces que otra cosa que tenemos que definir mucha gente o muchas personas tienen miedo a las aperturas por un tema de seguridad ustedes saben que ahora en otro país tanto santo domingo como en santiago en san francisco la del coche está un poco difícil entonces qué tenemos que hacer vamos a mantener las aperturas pero vamos a diseñar unos cierres tanto en la parte de abajo del apartamento como arriba que ayuden a dar ese sentimiento de seguridad en los apartamentos es muy importante resolver este tema no significa que hagamos cárceles ok no significa que con temas de diseño podamos distribuir distribuir líneas horizontales ok a según el tipo de terreno que tengamos el tipo de ubicación que nos puedan ayudar a decorar ok con esta estructura y dar la sensación de seguridad si manejando un concepto un concepto abierto si manejando los espacios residuales unidos pero que el apartamento si sea seguro seguro contra ladrones ok seguro estructuralmente frente a un huracán ok esa ventana de vídeo frente a un huracán seguro frente a un tema de un terremoto que podamos manejar las estructuras en las cajas de esquinas de una manera correcta y así el apartamento pueda seguir adelante entonces otro punto que tenemos que evaluar en el diseño apartamento es el movimiento del sol esto también es sumamente importante pues como decíamos en vídeos anteriores el sol va a representar una posición en nuestro proyecto entonces qué pasa con eso si el sol se está manejando de esta manera ok si el sol se está manejando en esa manera y sabemos que el sol va a entrar por las condiciones de nuestro terreno el sol va a entrar en esa dirección pues entonces ustedes saben que el sol si entra entra de arriba hacia abajo tenemos que nosotros crear elementos como briso ley ok elementos que nos ayuden a controlar el calor de manera que podamos tener apertura ok pero que nos ayude a poder generar sombra estos elementos que salen aquí con vuelo que son como del mismo balcón ayudan a que el sol pase menos y de esa manera podemos tener un espacio abierto abajo más grande ok pero no que no sea tan caluroso lo mismo pasa con la parte de arriba si se fijan estamos buscando la manera que depende de donde se encuentre la posición del sol cierto se encuentra por aquí cuando el sol le dé a la casa pues tengamos elementos horizontales que naturalmente se dan al sol y mantengan el espacio interno más frío porque porque de nada no vale tener grandes aperturas y que el sol por una mala distribución de diseño entre hasta la sala o entre hasta allá hasta la cocina esto lo que va a generar es una cantidad sumamente alta de calor ok y la gente van a tener que gastar mucho en sistema de acondicionado o se mudan porque entonces el manejo y el estudio de la sombra depende directamente de una posición de diseño si sabemos que el sol se maneja en este sentido o sabemos que el sol se maneja en este sentido depende de la hora y vamos a trabajar por ejemplo a 12 del día o vamos a trabajar por ejemplo en la noche depende de la hora depende de las áreas vamos a crear los elementos para que el sol en nuestro espacio que es abierto no se da ok otra de las cosas que vamos a trabajar es el tema de la ventilación yo decía ahorita que si tenemos un sol que se maneja perdón si tenemos un sol que se maneja en este sentido y vamos a crear los elementos que entre normalmente la ventilación para ese lugar base en esta posición si estamos por ejemplo en santiago si estamos por ejemplo en constanza normalmente se va a manejar así en la vega entonces en función a esa dirección ok en función a esa dirección nosotros vamos a crear las aperturas necesarias ok en la casa para que esa brisa pueda entrar y salir de una manera fluida esto es sumamente importante porque si quedamos las aperturas aquí me van siguiendo y quedamos apertura aquí por ejemplo conceptualmente hablando pues entonces el aire entra y sale y eso lo que va a hacer es una sola cosa que el apartamento sea muchísimo más fresco entonces es la importancia de hacer un estudio del lugar para darnos cuenta de todos estos factores buscando que el apartamento sea más pequeño que se gaste menos en construcción que por más apertura que tengamos en la ventana ok en las puertas es menos material de construcción que estamos logrando y si podemos evitar al máximo el tema de los pasillos podamos tener una construcción que si realmente responda a la distribución pequeña de 50 metros ok este fue el vídeo de hoy recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de youtube también me pueden inscribir ahora a nuestro whatsapp acuérdense de suscribirse y de prender la campanita nos vemos en el próximo vídeo y y y y y Gracias por ver el video.